¿Qué es el uso de los materiales? ¿Qué es el uso de los materiales? ¿Qué es el uso de los materiales? Después en lo que pusimos mucho énfasis fue en generar una relación interior-exterior mucho más fluida en los espacios públicos. Por eso generamos una nueva abertura en el estar y en el comedor y el quincho tiene un sistema de aperturas que en determinado momento se convierte simplemente en un techo. Que es el espacio al aire libre que le dotamos a la casa ya que la galería estaba en el oeste. Entonces en realidad el verano necesitaba un techo que es el quincho que tiene un sistema que hace que las aberturas en determinado momento desaparezcan. Esa misma tensión que pusimos en la relación con el interior-exterior está desarrollada también en la relación que pusimos con esta nueva cubierta que ocupa el retiro obligatorio. Por eso se realizó esta especie de vitro para que permita el paso de la luz, para dotarle de color a la vivienda y a su vez un poquito hacer referencia a la actividad de la propietaria que hace mosaiquismo. Que si bien no tienen la misma aplicación pero el concepto de repetir piezas pequeñas para conformar una obra se ven reflejadas en este vidrio que deja pasar la luz y nos da color. La aplicación de los materiales que encontramos para las mesas de cocina, muebles, son muy simples. Incluso en algunos intencionalmente simples como el blanco de la mesa de la cocina. Que paradójicamente es el espacio en donde más pulcro lo colocamos porque en el resto aparece la rusticidad mucho más intencionada. Un dato no menor es, si bien la imagen de la casa se ha transformado en un 100%, se ha respetado la huella en un 100%. De hecho lo que era la entrada ahora es parte del living, lo que era la cocina ahora es el ingreso, lo que era la cochera ahora es el comedor y en parte de ese mismo retiro obligatorio ubicamos la cocina. Gracias por ver el video.